Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto de siempre, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy, toca en turno, platicar de la sarcoidosis o nódulos en los pulmones. Es un padecimiento que, debido a la contaminación y otras situaciones, pues se ha presentado con más frecuencia. Sarcoidosis o nódulos en los pulmones. ¿Qué es? Bueno, es una enfermedad inflamatoria que causa formación de pequeños grupos de células inflamadas. Se le llama granulomas. Eso es, nódulos o granulomas, o bultos, o bolitas. Entonces, eso es lo que está pasando cuando la persona se inflama de sus pulmones porque se le van formando estos granulomas. Puede ser en varios órganos, pero especialmente en los pulmones, también en los ganglios linfáticos. Así que tenemos que tratar varios sistemas en este tipo de padecimiento para buscar la solución. Bueno, es que estos granulomas pueden afectar el funcionamiento de los órganos. Por lo tanto, pues habrá que buscar un tratamiento depurativo adecuado, evitar que se sigan formando los granulomas. Hay que ver los síntomas más comunes para tener referencia, ponerse en acción. Síntomas comunes, pues, en los pulmones lo que se refiere es a tos seca, dificultad para respirar, incluso duele el pecho. También hay síntomas en la piel por el mismo padecimiento, salpullidos, lesiones o nódulos en la piel. También en los ojos hay enrojecimiento, la visión se torna borrosa y duele en los ojos, hay dolor ocular. Hay otros síntomas más como la fatiga, la fiebre, pérdida de peso, inflamación de los ganglios linfáticos. Cuando nos inflamamos aparecen lo que llamamos los nódulos, o sea, esos abultamientos. Es lo que hay que estar al pendiente porque ahí ya hay que resolver pronto. La causa exacta, bueno, pues, no se conoce a la exactitud, no se conoce. Pero bueno, en herbolea sabemos que puede estar relacionada con la respuesta inmune, o sea, el sistema inmune colapsa. ¿Ante qué? Pues, ante alguna substancia desconocida, que puede ser alguna substancia infecciosa o bien puede ser una substancia del ambiente, del entorno. Hay factores de riesgo, por ejemplo, en la edad y género, agrupamos más comúnmente a los adultos jóvenes y de mediana edad, especialmente mujeres. Claro, hay un antecedente familiar, eso aumenta el riesgo cuando hay en la historia o historial familiar. Alguien que ya tuvo el padecimiento, bueno, pues, sí hay una tendencia, ¿no?, más marcada. Entonces, ya vimos cuáles son los síntomas más importantes. Entramos a más detalle para conocer bien acerca del padecimiento. La tos que se presenta es una tos seca, persistente. Esa tos que no se alivia, ¿no?, que pasa el tiempo y no logramos, pues, desactivarla. Sigue ahí la tos persistente, muy seca. Incluso la persona tiene dificultad para respirar, lo que llamamos disnea. Esa sensación de falta de aire o la dificultad para respirar, especialmente cuando uno está haciendo alguna actividad física. Se presenta dolor en el pecho, un dolor agudo, pues, un dolor punzante aquí en el pecho. Empeora con la respiración profunda o con la tos. Esa fatiga se refiere a una sensación persistente de cansancio y de falta de energía. La fiebre es baja, pero puede ser fiebre persistente y sin una causa aparente. La persona pierde peso, una pérdida de peso involuntaria que no se les encuentra con ninguna explicación. Los síntomas cutarios, o sea, síntomas en la piel. Aparecen erupciones o lesiones en la piel, zarpullidos o protuberancias rojizas, especialmente en la parte inferior de las piernas. Se le llama eritema nodoso, parte inferior de las piernas. Nódulos subcutáneos son, ya saben, pequeñas masas o bultos bajo de la piel, pues, generalmente son indoloros. Puede aparecer igual como síntoma cutáneo, el lupus perneo. O sea, lesiones violáceas en la nariz, en las mejillas, en los labios y en las orejas. También hay síntomas oculares, o sea, de la vista. Hay enrojecimiento y hay dolor ocular. O sea, se enrojecen los ojos y aparte duelen. Una inflamación de los ojos que causa enrojecimiento, dolor, pero también sensibilidad a la luz. La visión es borrosa. O sea, tenemos problemas de visión, incluyendo visión borrosa o también disminución de la agudeza visual. También se parece ese quedó ocular. Sensación de los ojos secos o arenosos. Los síntomas incluso son cardíacos. Se fijan, es multisistémico este problema. Entonces, vamos con el sistema cardiocirculatorio, también ahí hay problemas en el corazón, arritmias, ¿no? Las atitudes cardíacos irregulares o anormales. El olor torácico, dolor en el pecho que puede ser similar a una angina de pecho. Se llega a presentar insuficiencia cardíaca. Síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿cómo se distingue, no? Cuando hay hinchazón en las piernas. Pero aparte de dificultad por esta situación de que hay hinchazón en las piernas. La persona no puede respirar bien. Se siente muy fatigada. Así, para este padecimiento también hay síntomas neurológicos. Entonces, duele la cabeza. Cefaleas persistentes o recurrentes. Hay debilidad y entumecimiento. Esa debilidad es entumecimiento o hormigueo en varias partes del cuerpo. Parálisis facial llega a haber. Debilidad o parálisis en un costado de la cara. Incluso duelen las articulaciones. Por otro lado, a lo que se refiere a sistemas articulares. Dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. Que puede parecerse a la artritis. Y así, pues, la lista es larga. Estamos platicando de la sarcoidosis o nódulos en los pulmones. Estamos viendo los síntomas, los signos. Estamos analizando para poder atender con una fórmula de hierbas, de plantas. Apropiadamente, esta situación que a muchas personas les ha costado trabajo y no ha resuelto. También hay síntomas hepáticos que nos refieren, que está presente el padecimiento, hepáticos y esplénicos. Hay hepatomegalia, o sea, aumenta el tamaño del hígado. Cuando decimos esplenomegalia, que también se presenta, aumento del tamaño del vaso. Se pueden formar cálculos renales, o sea, formación de piedras en los riñones. Porque hay una inflamación, estamos platicando de una inflamación que está notándose, está distinguiéndose en varios sistemas, en varias partes, en varios órganos de nuestro organismo. Incluso, aparte de los riñones, que se ven afectados porque se forman piedras, hay síntomas linfáticos, lo que se llama linfadenopatía. O sea, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Especialmente en el pecho y en el cuello, se distinguen, son los nódulos que están inflamados. Como chícharos, como del tamaño de un chícharo, ahí se encuentran como un rosario en el cuello, en el pecho. Entonces, cuando la persona está padeciendo, todos estos síntomas y signos son para ubicar cuando hay sarcoidosis, o sea, nódulos en los pulmones. O sea, inflamación pulmonar se puede entender de varias maneras, ¿no? Inflamación pulmonar porque se está enfatizando que afecta a los pulmones y que causa inflamación. También le llamamos nódulos en los pulmones de manera muy coloquial. Se describe la presencia de pequeños grupos de células inflamadas o granulomas, que son característicos de este padecimiento, sarcoidosis. También se le puede llamar enfermedad de granulomas. Esto nos indica que se formen granulomas o grupos de células inflamadas en los órganos afectados. Ahora, también se le puede llamar inflamación multisistémica. Si se quiere destacar que puede afectar a varios órganos del cuerpo, no solamente a los pulmones. Tenemos que trabajar muy bien este tipo de padecimientos que son multisistémicos porque aparecen casi en todo el cuerpo. Entonces, las fórmulas tienen que estar bien dirigidas, bien enfocadas, con las acciones terapéuticas bien determinadas para que el tratamiento magistral, el tratamiento específico sea muy certero. Analizamos las causas, ¿no? Puede ser el sistema inmunológico, ¿no? Porque la sarcoidosis realmente es una enfermedad compleja. Sin embargo, se cree, a pesar de que las causas no se pueden determinar con precisión y exactitud, en el bolero se cree que es resultado de una combinación de factores genéticos, o sea, la herencia, ¿no? Inmunológico, sistema defensivo, pero también el ambiente, el entorno. Se da más en los entornos urbanos, contaminados. Bien, entonces, analicemos lo que es factores inmunológicos, que es, sabemos, respuesta inmunitaria anormal. La sarcoidosis se caracteriza por una reacción inmunitaria exagerada a una substancia, pues, no conocida. Entonces, el sistema inmunológico responde de manera inapropiada. Provoca la inflamación y la formación de granulomas. Ahí no está afectando los órganos que están afectados. Factores genéticos, bueno, una predisposición, ¿no? Así lo entendemos. Entonces, pues, hay una base genética. O sea, tener familiares con sarcoidosis, pues, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y sí, hay que insistir mucho, ¿no?, para determinar y poder atender y no dejar de lado los factores ambientales. Hay exposición a infecciones, aunque sean infecciones bacterianas o virales, podrían desencadenar la sarcoidosis en algunas personas que son susceptibles. Y sí hay implicados, ¿eh?, estos gérmenes, bacterias y virus. Pero, bueno, son detonantes, ¿no? En sí tenemos un problema de intoxicación general del cuerpo, ¿no?, por varias razones o disfunciones porque colapsan varios sistemas, ¿no? Sobre todo que hay los pulmones, ¿no? Por ahí empezamos, por los pulmones. A veces hay exposición de sustancias, a veces, pues, por la cuestión laboral, la situación en donde vivimos, ¿no? Hay exposición a sustancias químicas y también a polvo. La exposición a ciertos productos químicos o polvos orgánicos, pueden ser inorgánicos o bien pueden ser polvos de metales. Eso está muy relacionado con el desarrollo de la sarcoidosis. Trabajos en la agricultura, decimos, ¿ahí cómo? Es que hoy en día la agricultura industrial utiliza muchas sustancias químicas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, bueno, tantas cosas. Las sustancias químicas y las personas que lo manejan, bueno, han caído, de veras, cuando andan ahí utilizando para eliminar lo que ellos llaman la mala hierba, que compite con sus cultivos, entonces utilizan ese tipo de sustancias que queman esa hierba. Bueno, cuando la andan aspersando con ese tipo de mochilas que se cargan en la espalda y luego van aspersando, han caído fallecidos, fallecidos, intoxicados y muertos, muchos. Entonces, cuando agregan ese tipo de sustancias a las plantas que no son las que ellos quieren, pero que les compiten, pues es pura cuestión venenosa, ¿no? Porque la persona fallece, la que viene muchas de las veces cuando el viento sopla en contra, pues sí, les va mal tristemente, ¿no? Bueno, a veces manipulan metales las personas en otro tipo de actividades industriales o muchos polvos raros, ¿no? Que a veces ellos saben y no utilizan el equipo adecuado, no se los proporcionan, puede ser. O no es el equipo que realmente necesita y entonces ahí está el problema, aparece este padecimiento. Habrá que tener cuidado, ver que se está manejando, ¿no? Indagar más, para ir más a la segura, ¿no? Y saber con qué. Bueno, eso de que algunas empresas que manejan sustancias tóxicas, que les dan un vasito de leche que para que se desintoxiquen, bueno, es una mera fantasía, ¿no? Una manera de quitarse una responsabilidad. No, 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 se quita con eso, ¿cómo creen? No hay que exponerse, hay que estar más al pendiente. Bueno, vamos a la corte y regresamos. Bien, estamos platicando de cuando los pulmones se inflaman y aparecen también secuelas en otros sistemas u órganos, ¿sí? Se forman unos grándulos en los pulmones, unos grándulos como del tamaño de la cabeza de un alfilé, pero múltiples, múltiples, pero a veces más o más grandes. Eso hace que se inflame todo, que no se respire bien, que haya dificultad, que haya muchas molestias, mucha consecuencia. Hay deterioro, claro, pero tenemos que resolver pronto. En los pulmones, pues estos granulomas pueden afectar seriamente la función pulmonar. Puede causar fibrosis pulmonar progresiva y eso ya no reduce la capacidad respiratoria, vamos a respirar con mayor dificultad. También nos afecta la vista, hay complicaciones oculares. La inflamación en los ojos puede llevar a la uveitis, ¿no? Visión borrosa, sequedad ocular crónica. En casos ya muy severos, pérdida de visión, cuidado con eso. Problemas cardíacos, o sea, aritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca. Bueno, puede fallecer la persona de manera súbita debido a la afectación del músculo cardíaco. Puede presentarse deterioro neurológico, parálisis facial, dolores de cabeza crónicos, neuropatías periféricas, afectaciones en el sistema nervioso central. Bueno, depende de la ubicación de los granulomas. Se van formando, ¿sí? Van creciendo, van abultando, van masificando. Incluso, pues, se dañan los riñones y también el hígado sufre afectación. Bueno, es más, incluso hay deterioro óseo. ¿Por qué? Porque puede haber pérdida de la densidad ósea, osteopenia, que le llaman, cuando recién empieza, ¿no? O también osteoporosis, cuando ya los dos están fragilizados, están, la palabra lo dice, porosos. Entonces, quiebran fácil. Fracturas, son frecuentes. Inflamación crónica. Hay síntomas generales, ¿no? Que nos ubican bien. Fatiga crónica. Bajamos de peso. Tenemos fior intermitente. Eso afecta, todo eso afecta a la calidad de vida. Y la capacidad para, pues, nuestro diario vivir, ¿no? Lo que tenemos que atender pronto, ¿no? Está con nosotros, ¿quién creen? Sinue. Sinue Martínez, gran maestro de la herbularia. Mucho conocimiento. Es un conocedor ampliamente reconocido en la medicina tradicional. Ha participado en numerosos foros de difusión del conocimiento ancestral, la planticultura mexicana, que nos platique, ¿no? Que nos ilustre, que nos oriente y que nos guíe por este maravilloso mundo de la medicina de nuestros ancestros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Y lo hacemos con muchísimo gusto, maestro Rodrigo. Tocando el tema de la sarcoidosis, es necesario utilizar recursos herbolarios que nos permitan regular, moderar al sistema inmunológico y ayudarle a realizar su labor. Que es la de proteger al cuerpo de microorganismos y patógenos, ¿verdad? Microrganismos patógenos y toxinas que puedan estar fabricando estos microorganismos. Y tenemos que ayudarle, porque el sistema inmune, en verdad, que está trabajando todos los días, en todo momento. Podemos utilizar, entonces, el líquen islándico. Así se llama, líquen islándico. Es un líquen que crece en zonas frías y montañosas de Europa y América del Norte, que se utilizaba antiguamente como alimento, ¿verdad? Se le reconocía ya una propiedad nutritiva, pero sobre todo tonificante. El líquen islándico se utiliza con eficacia para desinflamar y aliviar el dolor, por ejemplo, de la membrana mucosa, presente en vías respiratorias y también en el tubo digestivo. Lo que hace es que desinflama, regenera e hidrata, contrarrestando las molestias por congestión, tos seca o bronquitis crónica. Y es una muy buena opción cuando nos enfrentamos a problemas crónicos o frecuentes de vías respiratorias. Hay mucha tos, bastante resequedad, incluso asma o bronquitis. Bueno, en personas jóvenes, adultos o adultos mayores, es apropiado y de gran utilidad el líquen islándico, sobre todo para retirar esas sibilancias, ese silbido que se escucha al respirar, ya sea dormido o despierto. La sensación de opresión en el pecho, como si alguien nos estuviera oprimiendo el pecho, no nos permite respirar con facilidad. La agitación al caminar un poco, al subir una escalera o los ataques de tos que se presentan más por las noches o por las mañanas, que además que son muy incómodos, provocan dolor abdominal y nos quitan el sueño, el descanso. Bueno, tomamos líquen islándico y reducimos los síntomas, tonificando al mismo tiempo esos pulmones, esas vías respiratorias, ese tubo digestivo, porque también tiene esa capacidad de desinflamar a nivel digestivo y sobre todo cicatrizante, porque sí, con esos ataques de tos, luego se llega a haber mucha lesión, incluso la persona se lastima la garganta cuando hay mucha resequedad. No solamente hay que desinflamar, hay que regenerar, hay que cicatrizar, lo hacemos con líquen islándico. Y aprovechamos su actividad, su efecto antitumoral, para que no haya esos tumores, esas bolas en el cuerpo, que pues hay que recordarlo, siempre que hay presencia de algún tumor, aunque sea benigno, tiene el riesgo de que con el tiempo pueda hacerse maligno. Entonces, hay que aprovechar el efecto antitumoral que tiene líquen islándico, desinflamante, regenerador y demulsante, suavizante. Esto también ejerce un efecto sobre la piel, cuando la sarcoidosis también está presente, ya decíamos, en la piel, puede presentarse además de los pulmones, en otras partes del cuerpo, el líquen islándico, tiene capacidad de atender diferentes tejidos a lo largo del cuerpo. Podemos utilizarlo, aunque la sarcoidosis esté presente, esas células inflamatorias, en cualquier parte del cuerpo. Además, es una planta colaguga, es una planta que estimula al flujo de la bilis, para que la digestión sea correcta, y así podamos nosotros liberar, limpiar el intestino. Y con ello, recuerde que el intestino es un órgano muy importante para el sistema inmunológico. Teniendo limpio el intestino, el sistema inmunológico se vuelve mucho más activo, más fuerte, reacciona más rápido y trabaja mucho mejor. No solamente el sistema inmune, el mismo cerebro, la capacidad de concentración, la memoria, muchas veces se presentan problemas porque el intestino está constipado. Nosotros vamos a liberarlo tomando líquen islándico, que también, pues esas personas que presentan gastritis, que presentan colitis, presentan reflujo, mucha acidez, hay que limpiar, hay que descongestionar, desinflamar con líquen islándico, que es excelente para esto. Y bueno, sobre todo, cuando hay cambios de temperatura, cuando hay microorganismos al acecho, bacterias, virus, el líquen islándico tiene esa propiedad antibacterial y esa propiedad antiviral que podemos utilizar para darle la ayuda al sistema inmunológico, la ayuda que necesita para que no caiga en ese descontrol, para que no presentemos células inflamatorias. Aquí y allá juntándose, ¿no? Hay que ayudarle a ese sistema inmune con líquen islándico y así también ayudamos al torrente sanguíneo porque limpia muy bien la sangre. Es una planta que elimina toxinas, además de bacterias y de virus. Es una planta que contiene mucha proteína, muchos nutrientes, sobre todo minerales, para fortalecer músculos, para fortalecer huesos, para fortalecer articulaciones. Recuerde que de antemano se utiliza como una planta nutritiva y aquí ponderando sus efectos para tonificar al sistema inmunológico y su efecto benéfico que tiene sobre el tema del diadoe, que es la sarcoidosis. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, llámenos en este momento, ya estamos listos para elaborar las fórmulas herbales que usted requiere. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque de esta manera, una vez que ya terminemos de elaborar su fórmula herbal, se la enviamos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por otro lado, elaboramos en el transcurso del programa una fórmula magistral y entonces la fórmula magistral la colocamos, la guardamos, en plan de mientras, en nuestra página. Sí, nuestra página del Ángel de tu Salud, ahí la guardamos para que cuando usted nos visite, cuando usted visite la página, pues pueda tener ahí disponible cualquier fórmula que usted requiera para usted o para los suyos. Incluso usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien usted puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar. Entonces, muy fácil, muy sencillo, con la gran ventaja de que si usted solicita su fórmula a través de la tienda en línea para entrega a domicilio, bueno, no paga el flete, no paga el envío. Esa es una ventaja que puede aprovechar. Ahora viene la página para que ya la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify, a través de iVoox, con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede usted comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia, en Ciudad de México, Centro de Asesoría Herbularia, en Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Amarado. Avenida México Tenochtitlan, Tenochtitlan, número 42. Segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos tres calles de metro y largo metro de revolución. Anotamos número telefónico para más informes, 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria. Este es para comunicarse vía telefónica y solicitar fórmulas para usted y para los suyos. Línea de ayuda herbolaria, número que tienes que marcar para comunicarse con ellos y luego ellos conmigo, ¿verdad? Porque reciben sus llamadas y, bueno, generalmente tengo que elaborar la fórmula para que se la hagan llegar prontamente a usted. El teléfono 55-57-64-5950. 55-57-64-5950 es de Línea de Ayuda Herbolaria. El horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, los días de lunes a sábado. Tienda en Etzahualcóyotl. Le damos la dirección. Es calle Glorieta de Colón, número 12. Calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con avenida Adolfo López Mateos. Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55-17-10-5475. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia queda el establecimiento a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Tlanepantla, Estado de México. Tienda autorizada allá en Tlanepantla, Estado de México. En la calle Zahuatlán, 224, subiendo primer piso. Calle Zahuatlán, número 224, subiendo primer piso, ahí en Tlanepantla. A media cuadra del Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emiro Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera. Anota el teléfono 55-55-65-7247. En Cuautitlán, no se le olvide, tienda autorizada allá en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. La dirección es Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán. Cuautitlán, teléfono 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. En Cuautitlán de Romero Rubio. Bueno, datos de nuestros patrocinadores y ahora momento ya apropiado para elaborar la fórmula herbal del día. Ahora, sabemos por el tema que hemos ido desarrollando, que hemos ido atendiendo, el tema es para cuando la persona empieza a presentar nódulos en los pulmones, lo que se llama sarcoidosis. La tos es seca, hay dificultad para respirar y dolor en el pecho. Fatiga, fiebre y pérdida de peso también. Ahora, en la piel pueden manifestarse con erupciones, nódulos subcutáneos y lupuspernio. Los ojos pueden verse afectados con enrojecimiento, dolor, visión borrosa y sequedad ocular. Los síntomas cardíacos abarcan arritmias, dolor torácico e insuficiencia cardíaca. Ahora, neurológicamente puede causar dolores de cabeza, debilidad, entumecimiento y parálisis facial. En las articulaciones se presenta dolor. Bueno, entonces hagamos la fórmula. Vamos a elaborar nuestra fórmula herbal para atender esta inflamación de los pulmones con nódulos. Pequeños, pero que son innumerables, inconmesurables y por lo tanto afectan bastante, ¿no? Con tanto síntoma que vamos a presentar. A ver, la fórmula lleva lo siguiente, lleva líquen islándico, ingo de china, acitón de chilillo, huachichila, toronjiles, trébola amarillo. Menciono otra vez, líquen islándico, ingo de china, acitón de chilillo, huachichila, toronjiles, trébola amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se puede tomar después de cada alimento, después de cada alimento. Ahora, los suplementos, ¿no? Que vamos a ocupar, hay que tomar también la fórmula, sería lo siguiente. Chicalote, maitake, aceite de cocodrilo, orégano de monte. Nuevamente, chicalote, maitake, aceite de cocodrilo, orégano de monte. Bueno, es todo, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y también coadyuvante del sistema inmunitario. Es el IXI que contiene clorofila vegetal. El IXI que contiene clorofila vegetal y la clave es 1805. Clave 1805. Clorofila vegetal. Bien, vamos al corte y entonces ya regresamos. Continuamos, vamos a dar la asesoría de volver a las personas que nos marcan ya, vía telefónica, vamos a iniciar. Hola, hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora María del Pilar García. Bueno, adelante, te escucho. Bien, doctor, le agradezco que le haya tomado mi llamada y que Dios me lo envía. Gracias, adelante. Yo, este, me diagnosticaron hace dos meses atrosis. Sí. Y tengo osteoporosis. ¿Osteoporosis, sí? Sí. ¿Qué más? Y yo me había dado una consulta y mi vista sigue bastante borrosa. ¿Vista borrosa, sí? Sí. A la hora de mis ojos amanezco con la daña, pero seca, o sea, unas bolitas así. Sí. No se me, este, se van mis ojos, no, no es que amanezco así. Sí. Y durante todo el día estoy con, que tengo esas, 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 este, bolitas. A ver, no son como costritas de cada, de los ojos, de cada lado. Sí. Lo tengo que estar quitando. Aparte. ¿Qué más? Sí. Que en mis oficios de mi nariz amanezco con moco, pero seco, seco. Sí. No me fluye, no me fluye así, moco, que me suene, que me suene, no, amanezco con moco seco. ¿Qué más? Están me vas sacando. Sí. Bueno, en el cuello, la parte de atrás, me duele. Hago el ejercicio con mi cabeza y me trena y me duele. Sí. Mis hombros me duelen, el hombro izquierdo lo tengo rígido. Sí. No puedo alzar mi brazo hacia mi cabeza. ¿Qué más? Del otro lado, sí, sí, lo levanto. Pero mis codos me duelen bastante, bastante, bastante. Sí. Me duelen bastante mis codos. Tengo del lado derecho el codo rígido. Sí. Me duelen muchísimo, me duelen muchísimo. Del codo para abajo, casi llegando a la muñeca, hago el ejercicio con mis manos. Sí. Me truenan como muchos huesitos. O sea, que tuvieran muchos huesitos. ¿Qué otra cosa? Mis codillas tienen, este, mi codilla, la izquierda, la tengo pegada, tengo prótesis. Sí. Y la otra codilla derecha, ya no tengo cartílago. Sí. Y me duelen bastante. Tengo cinco años de operada y no puedo apoyar mi pierna derecha. ¿Parta fuerza? Este, porque me duele muchísimo y me duele. Ah, porque hay dolor. ¿Truena? Sí. ¿Qué otra cosa? Me duele bastante y me duele. Sí. Trato de apoyarme y no puedo. Quisiera que me dieran unas plantitas maravillosas para poder apoyar. Claro que sí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Con gusto. ¿Qué edad tienes, María del Pilar? Tengo 77 años. 77. ¿Cuánto pesas? Peso como 48, 49 kilos. Ajá. ¿Y tu estatura? 1,48. Bueno, entonces, plantas, pues vamos a ver si solucionamos pronto la cuestión de que está mucha fragilidad ósea en tu organismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Escojamos las plantas. Vamos anotando cuáles vamos a ocupar. Bien, anotamos entonces mirralágrima. Utilizamos también cardamomo, alucema también, hierba del pollo, también lo agregamos, líquen, lechuga, muy importante, mangle rojo. Esa es la fórmula. Vamos a mencionarlo otra vez. Es mirralágrima, cardamomo, alucema, hierba del pollo, líquen, lechuga, mangle rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora. Aceite de pescado, cartílago de tiburón también. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Romasa con vitamina B9. Mencionamos otra vez aceite de pescado, cartílago de tiburón. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Romasa con vitamina B9. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos haciendo la siguiente persona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Marcia Maldonado. Bien. Te escucho. Adelante. Este, mire, este, en medio paz, tiene como un mes. Sí. Y no estaba tomando los tratamientos con el doctor, pero no, no se me quita. ¿Pero qué tienes? Ahorita ya estoy un poco mejor, pero al parecer siento que me ahogo. Ya después siento que me ahogo y todavía me sigue. Al parecer siento muy feo. Ajá. Este, ¿y cómo se llaman? Los nudillos de mis dedos se me están deformando. Sí. Sí, ¿qué más? Este, ¿y cómo se llama? Me cuesta, tengo mucha sudoración. Sudoración bastante, ¿qué más? Sí, tengo muy, tengo 58 años, miro uno, este, uno 51. Sí. Este, y es un cansancio. ¿Cuánto pesas? ¿Cómo se llama? Es un cansancio que tengo todos los días. Me siento muy cansada. De repente tengo mucha tristeza. Ustedes me ayudaron a salir de una depresión. Sí. Pero de repente hay días que siento mucha tristeza y mucha, este, de no hacer nada. Bueno. Y nada más, doctor. ¿Cuántos kilos pesas? 58. 58, entonces, ¿y los años cuántos tienes? Este, no, este, peso 52 y tengo 58 años. Ah, bueno, con eso tenemos, no te preocupes. Ya con eso te hacemos tu fórmula. A ver, vamos anotando que vamos a ocupar para este caso. Utilizamos lo siguiente, maracuyá gigante, vamos a utilizar tomillo común, alcarabea, ginseng indio, maca peruana, salvia dulce, fue lo siguiente, maracuyá gigante, tomillo común, alcarabea, ginseng indio, maca peruana, abrojo amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se puede tomar después de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos, con suplementos entonces, valeriana amarilla con 5-HTP, así se llama, valeriana amarilla con 5-HTP. Utilizamos crisantelo, ácido glutámico, matlali con asparagina. Valeriana amarilla, crisantelo, ácido glutámico, matlali. Una de cada una se toman antes de cada alimento, me de gusto atenderte. Continúo, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bien, mientras se activa la llamada telefónica, tenemos mucho que platicar, por fortuna. Sobre todo con respecto al padecimiento que hoy estamos buscando y haciendo una fórmula excelente, ¿no? Que lleve todo lo necesario para que sea muy certera. Decíamos que cuando hay granulosis en los pulmones, es multifactorial, son varias causas. Pero hay inflamación, hay dolor, molestia, hay tos y varias cosas que nos postran bastante. Lo que sí es importante es que la persona, en comunidad preventiva, evite exposiciones ambientales riesgosas. O sea, tiene que reducir la exposición a sustancias químicas, a polvos y a otros irritantes que puedan desencadenar o empeorar los síntomas de este padecimiento que se llama sarcoidosis. Busca un estilo de vida saludable. Hay que incluir una dieta balanceada que contenga antioxidantes y nutrientes. Esto es para apoyar el sistema inmunológico y ayudar a mitigar la inflamación pulmonar, que es bastante severa. Hay que evitar el tabaquismo, eso sí. Fumar puede agravar los síntomas respiratorios, sin duda. Y aumentar el riesgo de complicaciones pulmonares en personas con sarcoidosis. O bien pueden provocar, ya vimos que también los químicos que tienen algunos productos, como el cigarrillo, que son miles, ¿verdad? Pues sí, causan una afectación en tiempo breve. Muy importante también es controlar el estrés, ¿verdad? Hay que afrontarlo con meditación, con yoga, con terapia, con respiración profunda. Muy importante, ¿no? Mantener el equilibrio para evitar el tipo de trastornos que impactan bastante en el aspecto físico, en el plano físico, como es el caso de los pulmones que se inflaman a veces de manera tan severa que no se pueden ni respirar. Bien, cuídese mucho. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Agradecemos a Sinue Martínez su participación. Gracias, Sinue. Como siempre, es un placer. Me despido con la frase de George Halas. Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.